Según el diccionario, Gil es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Aunque ya sabemos que el aburante, tipo honesto, gente que cumple las normas, terminan siendo sinónimos de Gil. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los giles, se convierte en una verdadera patada en los dientes. Y uno dice, basta. Y se encuentra haciendo algo que nunca se hubiese imaginado capaz de hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!